¡Nikki! ¡Nikki, levántate! ¿Pero tú eres gilipollas o qué te pasa? Por cierto, yo soy Niki. No te vas a librar de mí fácilmente. Entre nosotros todo es perfecto. ¿Qué significa entre nosotros? Pues que somos tan diferentes en todo que corremos el riesgo de enamorarnos. ¿Cuántos años tiene? Me llevas más de 20 años. Hola. Hola. ¿Pero por qué tienes tanto miedo? ¿Esto de qué? Miedo al amor. Eres un cobarde. ¡Un cobarde de mierda! Todo el mundo tiene razón, Niki. Es imposible que esto funcione. ¡Nikki, pero ¿qué te pasa? ¡Dale! Le va a dar daño. Espero que le hagas a reír. Puede que te suene absurdo, pero desde que te vi supe que eras tú. ¿Quién? El hombre de mi vida. El hombre de mi vida. ¡Haz! CC por Antarctica Films Argentina